Cuba Información Una de las ponencias en este 15 encuentro estatal de solidaridad con Cuba que se celebra en Rivas, ha sido la de Enrique Ubieta Gómez, el actual director de la revista Cuba Socialista, es la revista teórica y política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, un veterano amigo de este medio de Cuba Información, al que ya hemos entrevistado varias veces y al que me gustaría preguntarle, en primer lugar, cómo se siente en este encuentro y cómo valoras el papel que hace el movimiento de solidaridad. Realmente, yo creo que la esencia de una revolución es la solidaridad, la que se hace hacia adentro, la que se hace hacia afuera y la que se recibe. Son tres momentos diferentes pero que se complementan todos. Creo que la sociedad a la que aspiramos en un futuro debe estar basada en la solidaridad esencialmente. Y el movimiento español, del Estado español, que es bastante amplio, que incluye a todas las autonomías, incluye a la capital, donde estamos ahora, realmente es uno de los más dinámicos de Europa. Yo creo que la explicación es sencilla, es decir, hay una afinidad, una relación familiar, incluso entre los ciudadanos del Estado español y los cubanos, que además, cuando conjuga el elemento ideológico, el elemento de la simpatía en torno al proceso que se vive en Cuba o que ha vivido Cuba en los últimos 60 años, pues hace que esa solidaridad sea realmente muy activa y muy apasionada, que se sienta mucho. Para nosotros, fíjate, venir a España, encontrarlos a ustedes con esa dedicación, con esa entrega, es también una retroalimentación. Es decir, y es un compromiso redoblado, porque de repente, aunque sepas y estés trabajando todo el tiempo a favor de la Revolución, de repente comprendes también que tienes un compromiso con el resto de los países y con el resto de los pueblos, sobre todo. Fidel, en la última alocución que hizo pública cuando terminaba el Congreso del Partido, él ya era una persona muy mayor, caminaba con cierta dificultad, quiso ir solo. Fidel siempre, hasta el último momento, intentó ser un combatiente y lo fue. Y entre las cosas que dijo fue que él quería que los comunistas cubanos le transmitiésemos a todos los ciudadanos del mundo, él dijo a los de América Latina y a los del mundo, que transmitiésemos la idea de que vamos a vencer, de que Cuba no será derrotada, que Cuba continuará su proceso, profundizando su proceso revolucionario y que los cubanos vamos a vencer como hemos vencido siempre. Esa idea yo creo que es importante. Y esa convicción en la victoria, además, es lo que ha hecho que nosotros podamos hoy conmemorar el 60 aniversario de la Revolución y que además hayamos sobrevivido a todos esos años después de la caída del muro de Berlín, que nadie daba ni un sentado porque estuviéramos aquí sentados hoy disfrutando de la Revolución y defendiéndola. Decía que una de las ponencias de este encuentro ha sido la tuya, Enrique. ¿Sobre qué has hablado? Bueno, he tratado de dar, era la primera, trataba de dar una introducción un poco sobre las bases históricas de la Revolución, en qué se sustentan esas bases, la relación entre el pensamiento independentista revolucionario y el pensamiento posterior que le da origen a la Revolución. La controversia histórica en el contexto de Cuba entre el concepto de Revolución y el reformismo que tuvo el cauce político del autonomismo y del anexionismo, que todavía hoy esa disputa sigue vigente, pero en la historia de Cuba sin duda ha vencido la Revolución. Y esa frase popular que recoge un verso de Nicolás Guillén, la gente no lo asocia porque se ha hecho popular, te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Hay un nexo histórico que es importante entender, que no son simples palabras, no es algo retórico y creo que traté de enfocarme en ese sentido para dar después paso a que otras personas abordaran temas de la vida actual de nuestro país. Hemos hablado con varios de los ponentes, varias de las personalidades que han asistido y que han hablado en este encuentro sobre el actual momento que vive la isla, sobre todo una estrategia redoblada de agresión y de intento de asfixia económica contra el país. ¿Cómo vives este momento dentro de la militancia revolucionaria? ¿Cómo se está viviendo ahora este momento en Cuba? Yo creo que hay dos momentos, dos hechos específicos que revelan para los ciegos, para los que solo ven las cosas a través del prisma oscuro del pesimismo o de las campañas mediáticas que tienden a confundir. Hay dos hechos que marcan o que propician la posibilidad de que nosotros comprendamos realmente dónde está el subsuelo revolucionario en Cuba. El primero de ellos fue la desaparición física de nuestro comandante en jefe, Fidel. Fue de tal magnitud el impacto que ello causó en los jóvenes cubanos, en jóvenes que nosotros pensábamos a lo mejor que no estaban tan metidos en el proceso revolucionario y sin embargo prácticamente de manera unánime esos jóvenes salieron a la calle de manera espontánea también. Llevaron consignas pintadas en los rostros, idearon la consigna que al final quedó como la más importante desde la universidad. Fíjate, desde la universidad salieron diciendo a coro, yo soy Fidel y esa fue la consigna que se impuso en la plaza cuando se hizo el acto funerario. Una consigna que no implica obviamente que cada uno de nosotros va a ser el genio que fue esa figura histórica, pero que implica el hecho de que le estamos diciendo al enemigo, al imperialismo, cuidado, no creas que ha muerto. Fidel está en nosotros, nosotros somos fidel, porque nosotros somos la continuidad de la revolución, es decir, la revolución no se detiene. Eso ocurrió en Cuba y fue un aviso, un aldabazo de aquí los jóvenes están, hay una reserva revolucionaria que no cede. El segundo hecho fue la discusión de la constitución. Cuando los estudios positivistas, digo yo, retóricos, daban como que había un país apático para la política, resulta que el debate en torno a la constitución, que fue un debate donde participaron más de 8 millones de personas, reveló un país apasionado por la política, apasionado por la defensa de su revolución, y fue el ejercicio democrático más amplio que yo he vivido. Y yo diría que es uno de los más democráticos que pueda exhibir cualquier país del mundo. Entonces, esos dos hechos le advierten, por lo menos, yo creo que si no lo toman en cuenta, pueden fracasar rotundamente, le pueden advertir a los norteamericanos que la revolución en Cuba no caduca, que la revolución está viva. Tenemos a Trump en el poder y tenemos a un gobierno obcecado con la idea de acabar con el socialismo o con cualquier movimiento que entorpezca los planes de las transnacionales y del poder imperial en América Latina. Nosotros estamos acostumbrados a la presión. Incluso nos movemos mejor, presionados a veces, que cuando la cosa es más relajada, aunque preferimos la paz, preferimos estar relajados, obviamente. Pero la presión lo que nos hace es disparar los mecanismos de unidad y de defensa que hemos construido durante años. Entonces, bueno, este loco cree que puede llegar con sus gestos, el tipo de Mussolini, se parece mucho, con su prepotencia de millonarios, que no sabe nada del mundo, no sabe nada de la política, que cree que el mundo entero es su hacienda, el mundo entero es su pequeño espacio, su casa de mar, el lago, ese es el mundo para él. Entonces, con esa prepotencia de dueño, él cree que puede cambiar lo que... Presidentes mucho más inteligentes, gobiernos mucho más preparados que el suyo, jamás pudieron hacer. Yo, si pudiera darle un consejo, le diría que no haga ese papelazo histórico, porque va a ser un gran papelazo histórico, pero bueno, yo creo que es inevitable. En un momento en el que estamos avanzando, en el que Cuba ha demostrado además que si hay una continuación, un cambio generacional que puede ser efectivo, que lo es de hecho, en el que la gente está identificando a un nuevo líder como Díaz-Canel, como un líder realmente querido, empieza a ser considerado como tal, porque ahora el liderazgo hay que ganarlo en la calle, el liderazgo que se le daba de la historia, ya ese no existe. Y una vez que asume el gobierno Díaz-Canel, Díaz-Canel ha salido a la calle a ganarse el liderazgo y lo ha ganado, y lo ha ganado. Y tenemos una constitución y tenemos proyectos de vida que hemos consensuado. ¿Qué podemos hacer? Defenderlo, defenderlo. Y el enemigo tiene que saber que Cuba no es un país que pueda ser arrodeado. Hemos conversado varias veces con Enrique sobre las mentiras de los medios de comunicación y teníamos el honor de que él presentara el libro Cuba, verdades y mentiras en La Habana, hace muy poquito en la feria internacional del libro. ¿Cómo ves esta herramienta, este libro, consideras que puede ser necesario, no solamente para las personas de la solidaridad, sino incluso que puede tener algún tipo de aplicación en Cuba? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que el tema de las mentiras mediáticas, de las falsas noticias, o como quiera llamárselo, es algo muy viejo, muy viejo. Yo siempre digo que cuando uno discute con los imperialistas, con sus lacayos, sus voceros, sus ideólogos, no debe confundirse nunca. Es decir, no estamos discutiendo, no es un debate académico. Es decir, ellos no están interesados en la verdad. Uno tiene ese priorito porque para un revolucionario la verdad es muy importante. Incluso aquella que no lo beneficia. Pero los revolucionarios somos, si no somos honestos, no somos revolucionarios. Es decir, esa es una premisa. Y por eso se dice que toda verdad es revolucionaria. Nosotros tendemos a hablar a tratar de convencer, pensando que el contendiente está buscando la verdad. Pero no está buscando la verdad. Es decir, hay una intención que trasciende ese hecho, digamos, cognoscitivo. El contendiente lo que quiere es sacarte del poder, ponerse en el poder y hacer valer sus intereses. Y entonces para eso acude a cualquier argumento. En la historia eso ha sido muy evidente. Desde los pretextos para entrar en la guerra hispano-cubano, intervenir en Cuba, apoderarse de Cuba, hasta los pretextos para tirar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, los pretextos para apoyar a Pinochet, un hombre, un criminal sangriento. Es decir, la mentira siempre ha estado funcionando, ha sido construida. Yo recuerdo, creo que fue Bush en un acorazado frente a las costas de Irak, festejando la victoria y con un pavo de mentira, un pavo de... Era un día de acción de gracia, creo. De plástico. De plástico, ¿no? O recuerdo también aquella... Aquella soldada norteamericana a la que se le construyó un escenario, ¿no? Supuestamente había caído herida en combate y estaba presa en un hospital militar. Y entonces vino un comando norteamericano, fue subiendo sigilosamente las escaleras, hay una cámara filmándolo. Entraron abruptamente en el local y la rescataron. Y eso creó un ardor, un fervor en el pueblo tremendo, en los Estados Unidos. Pasado el tiempo, la mujer reveló que nunca había estado en un combate, que había caído porque el carro en el que venía estaba averiado, que los iraquíes le habían salvado la vida. En fin, hay construcciones que son tan sórdidas a veces, ¿no? Que cumplen una función en un momento determinado y cuando dejan de cumplir la función no importa que se sepa, que eran mentiras, ¿no? Ya han perdido el... Y eso viene desde la historia, desde los orígenes de esta guerra que ha hecho el imperialismo contra nuestros pueblos. Claro, hoy están los... La tecnología hace que esas mentiras circulen a una velocidad extraordinaria. Hacen que lleguen a nuestras casas, que nos convenzan en la intimidad, ¿no? Incluso a veces hasta como juego, ¿no? Y por supuesto tiene un efecto más corrosivo, más corrosivo. Yo creo que la mirada tuya en el libro, fíjate, es una mirada muy necesaria porque es una mirada desde afuera. No voy a usar la palabra extranjero. Tú no eres extranjero en Cuba, ni yo soy extranjero en España. No nos sentimos así, ¿verdad? Pero bueno, la mirada desde afuera... Tú no vives allá y yo no vivo aquí, ¿no? A veces es probable que yo pueda hacer una observación que te sorprenda sobre este territorio donde tú vives porque vengo con otra visión, no estoy tan metido en la realidad. Y lo mismo pasa contigo con respecto a Cuba. Tú eres una persona que has defendido la revolución durante años, que has tenido que enfrentar los argumentos más tramposos, digamos, del enemigo en un contexto que ya de por sí es tramposo, es un contexto envenenado, ¿no? Y yo creo que las respuestas que tú das, la manera en que tú las enfocas, también nos sirven a nosotros. Es decir, es algo que puede tener también una utilidad en los propios... en cubanos, en la población en general y en cubanos jóvenes que vean en un español comprometido una respuesta lógica, razonada y además vivencial también. Por eso el libro no solo es útil para el Estado español, para España también es útil para Cuba. A mí me... Bueno, yo siento que el trabajo de ustedes es un trabajo excepcional, excepcionalmente bueno. Que ustedes son infatigables. Yo creo que todos los cubanos tenemos que estar agradecidos del trabajo que ustedes hacen. Sé que no lo hacen como un favor, ustedes sienten eso, sienten esa necesidad. Lo entienden como un deber, que es como lo entendemos todos, la solidaridad, ¿no? Pero de todas maneras, uno se siente más confiado y más... ¿cómo se llama? Impulsado a actuar cuando ve a personas como ustedes respaldando el trabajo que uno hace. ¡Gracias!